Se está evaluando un nuevo aumento en el precio del PAN, que en realidad no sería nuevo porque ya estaba pautado en la última lista que nosotros emitimos en febrero, de que ese aumento se iba a hacer en dos tandas, no se hizo un aumento general, sino que se hizo un aumento de un 10% más o menos, para que en el futuro, que sería en este momento, se pueda actualizar el precio en un cálculo que entre un 10 y un 15% más. Pero de todas formas, eso está en evaluación en el centro, hay que hacer una reunión con todos los propietarios de panadería, evaluar los insumos, los costos, y de ahí determinar si se va a aplicar el aumento o no. Bien, ¿por ahí cuánto está el kilo de miñones, un kilo de bizcochos? Mirá, el kilo de miñones, por ejemplo, se había fijado en 170 pesos, sin embargo, se consensuó en dejarlo en 160, así que, como te digo, no se hizo el aumento que correspondía en ese momento para ayudar un poco en el bolsillo de las personas, ¿no? Y lo mismo con el kilo de bizcochos, que estaba aportado en 250 pesos, y en definitiva quedó en 230 pesos. El problema que estamos teniendo ahora es que hay un aumento muy fuerte en todos los insumos, lo que es harina, lo que son margarinas, grasas, todas las materias primas que nosotros utilizamos, que no encuentran un piso. Nosotros estamos, no sé, de comprar en 2.000 pesos una caja de margarina, ahora sale 3.800 pesos, casi un 100% de enero a hora. Es un aumento muy fuerte y, bueno, por supuesto que no podemos obtener esos precios. Bueno, y más allá de que se tengan que reunir, ¿cuánto estipulan que entre el 10 a 15% pueda llegar, y lo hagamos en potencial, el precio del pan próximamente? Por eso te digo, bueno, cuando nos reunimos se hace un consenso entre todos los propietarios, se evalúan todos los costos que estamos sufriendo para ver cuál va a ser en definitiva el aumento. Sería muy imprudente decirte ahora un importe porque tenemos que evaluarlo y, bueno, considerar un precio que sea justo para la gente, también para los propietarios. En este tiempo de lo que vamos del año, ¿no? Y con esta pandemia que, lamentablemente, dicen, y ya estamos en una segunda ola. ¿Cómo se encuentran en general las panaderías aquí en la provincia, las que pudieron sobrevivir? Mira, la situación, yo creo que todo el comercio está pasando por algo similar. Es bastante crítica porque, si bien hemos sido una industria esencial, donde no hubo un corte, un cierre de comercio, el consumo era muy poco. Eso hizo que se acumulen muchas deudas a pagar. Había que pagarle el sueldo al personal, había que pagar impuestos. Los gastos fijos que uno tiene en la panadería, así sea uno o cien, es un gasto que tiene que asumirlo. Eso hizo que se acumulen muchas deudas impositivas y, bueno, estamos tratando de actualizarnos, de ponernos al día con esas cosas. Así que la baja de consumo que tuvimos también fue importante, entonces no ayuda a que nos recuperemos. Sin embargo, ahora viene la época de frío, donde la gente consume un poco más. Esperemos que se normalice un poco la situación y podamos regularizarnos. ¿No tienen alguna idea de la cantidad de panaderías que, por lo menos siendo registradas, obviamente pudieron cerrar? De lo que nosotros charlamos y comentamos, casi todas las panaderías han quedado con muchas deudas, tanto de impuestos como de provisionales, de impuestos provinciales y nacionales. Así que la situación es delicada para todos. Y del consumo, el leve aumento que hubo en estos últimos días, ¿cuánto podríamos decir que llegó a la venta en comparación a lo que era antes? Y nosotros, particularmente acá en la panadería, estamos trabajando un 60% de una facturación normal antes de esta pandemia. Todavía no alcanzamos el valor máximo. Recordá que el tema de fiesta incide en la venta. Hay muchas administraciones públicas que todavía no tienen todo el personal trabajando. También eso hace que la gente consuma menos. Entonces, no estamos alcanzando a tener una facturación habitual, normal. De a poco se está recuperando, pero como te digo, se recupera la venta, pero los insumos cada vez cuestan más. Así que nos cuesta también mantener todos los pagos al día. Bueno Luis, entonces posiblemente el martes que viene haya una reunión y bueno, se empezará a definir lo que podría llegar a ser un posible momento. Sí, sobre todo esperando un poco que uno sepa que hay una cierta estabilidad en el precio. Por supuesto que todo aumenta, pero un insumo puntual, como bien es margarina y grasa. Vos preguntás día a día y todos los días tienen un precio distinto. Así que todavía no podemos decir un precio exacto en determinado el precio del valor del pan por ese motivo.